Ocho personas forman las Patrullas de Vigilancia de Oso Pardo en la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Junto a los agentes medioambientales, celadores técnicos y organizaciones colaboradoras, se encargan del seguimiento de esta emblemática especie cántabra en la montaña palentina, orientalionesa y altosil. Daniel Pinto es el coordinador de estas Patrullas Oso. Cada día siguen a los ejemplares de Oso Pardo y fundamentalmente a las hembras con cría. En los últimos años, estos vigilantes de plantígrados han visto cómo su población se está recuperando en nuestra comunidad. Nosotros, para estimar el tamaño de la población, utilizamos como indicador las osas con cría del año. Y en toda la cordillera ese indicador ha variado de las menos de 10 en los años 90 a las 40 en los últimos años. Este aumento poblacional se debe a la aceptación de los habitantes del medio rural y a las políticas de conservación, prevención e indemnización de daños que se están llevando a cabo. Desde el 2017, la Junta de Castilla y León ha sacado unas ayudas destinadas a los apicultores en las que se les subvenciona el 80% de los pastores eléctricos como medidas de protección para los asentamientos apícolas, ya que en torno al 90% de los daños que se producen en Castilla y León, cercanos a los 180.000 euros el año 2017, se producen en Colmenas. Uno de los compromisos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es garantizar un futuro con osos en armonía y buena convivencia con los habitantes del medio rural y sus actividades, porque, en palabras de Daniel, con la regulación y el respeto de todos, podremos disfrutar de este increíble animal y que él pueda seguir viviendo en nuestros montes. Gracias por ver el video.